Anda, explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución Dile que mi ginga estado y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona, Jessica, dile que yo tengo buena educación Porque ellos a mí me encuentran raro al mirar la forma de mi pancabón Dile que te amo, dile que te amo Como nadie te ama, como nadie te ama Como no te amara, un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, dile que te amo Como nadie te ama, como nadie te ama Porque no es la moda, la que se enamora es el corazón Es el corazón Yo lo amo, dile que te amo Como nadie te ama, polígata, así te amo Se enamorará amante